Hola, soy Aaron Martínez, ilustrador y diseñador. Llevo más de 10 años trabajando entre el 2D y el 3D creando ilustraciones para marcas, startups, portadas de revista y sitios web. Mi especialidad es crear personajes en todas las dimensiones, llevándolos a mundos nuevos y a situaciones peculiares. En mi proceso, siempre considero las nuevas tendencias de la industria gráfica para no solo proponer sino también innovar. Illustrator facilita mucho la incorporación de ideas. Al ser un programa vectorial, es perfecto para trabajar con fluidez y así adaptar mis ilustraciones a cualquier superficie o proyecto que el cliente requiera. Con tan solo manipular elementos planos muy sencillos, puedo hacer que mis ilustraciones se conviertan en logos, recursos para apps o productos. Me parece importante seguir aprendiendo sobre nuevas herramientas y estilos y crear caminos alternos para obtener nuevos resultados que dé soluciones efectivas a clientes y usuarios de productos. Esta Domestika Basics de técnicas de ilustración avanzada con Adobe Illustrator consta de cinco cursos, en los cuales aprenderás estilos de ilustración que podrás utilizar en proyectos personales y que te ayudan a afrontar problemas en la vida laboral. En el primer curso, recordaremos las herramientas más importantes del programa y experimentaremos con formas creando ilustraciones de manera espontánea. En el segundo curso, te enseñaré cómo hacer ilustraciones flat que podemos adaptar en aplicaciones móviles y sitios web. En el tercer curso, crearemos una mascota, la cual le puede dar vida a un equipo deportivo, negocio de comida o servicio. En nuestro cuarto curso, daremos volumen a nuestros vectores con gradientes, efectos y modos de fusión para adaptarlos a ilustraciones editoriales. En nuestro quinto y último curso, te enseñaré algunas de las alternativas que existen para llevarnos los productos a los ojos del mundo con publicaciones digitales y productos físicos como parches, stickers, pines, entre otros. Al terminar este Domestika Basics avanzado, serás capaz de crear conceptos para plasmarlos en ilustraciones potentes. Este Basics va dirigido a todas las personas que quieran reforzar y profundizar en el uso de herramientas vectoriales para la ilustración. Pero si necesitas iniciar desde cero, te recomiendo mis otros cursos en Domestika, que te ayudarán a entender los conceptos básicos del programa. Acompáñame y conoce nuevas formas de resolver tus proyectos de ilustración con Adobe Illustrator. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.